Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Guzman, y estoy emocionado de que estén aquí para conocer un poco más sobre mi contenido y lo que puede esperar encontrar en él. Hoy hablaremos de la Antigua Grecia y su sexualidad, que costumbres sexuales de la Antigua Grecia nos parecerían perturbadoras. Es importante tener en cuenta que las prácticas sexuales en la Antigua Grecia variaban ampliamente según la época y la región, y que nuestras percepciones y normas sexuales actuales son muy diferentes a las de la sociedad griega antigua. Sin embargo, hay algunas prácticas sexuales de la Antigua Grecia que podrían resultar perturbadoras para nosotros hoy en día, pederastia, en algunas partes de la Antigua Grecia, la pederastia era una práctica aceptada en la que un hombre adulto, el erastés, tomaba como amante a un joven adolescente, el erómeno. Aunque esta práctica era socialmente aceptada en algunos lugares y épocas de la Antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran la relación sexual con menores de edad como un delito y una forma de abuso. El rapto de mujeres, en algunas partes de la Antigua Grecia, el rapto de mujeres era una práctica común en la que un hombre secuestraba a una mujer para casarse con ella. Aunque esto era aceptado en la Antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran el secuestro y la violación como delitos graves. La prostitución sagrada, en algunos templos de la Antigua Grecia, las mujeres servían como sacerdotisas y prostitutas sagradas, ofreciendo servicios sexuales a los fieles como parte de sus rituales religiosos. Aunque esta práctica era aceptada en la Antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran la prostitución como una forma de explotación y violencia contra las mujeres. Es importante tener en cuenta que estas prácticas sexuales de la Antigua Grecia eran vistas de manera muy diferente en su época y contexto cultural, y que nuestras percepciones y normas sexuales son muy diferentes. ¿Cómo influyó la religión en las prácticas sexuales de la Antigua Grecia? La religión tenía una gran influencia en la vida cotidiana y en las prácticas sexuales de la Antigua Grecia. La religión griega estaba basada en la creencia en dioses y diosas que tenían una gran influencia en todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad. En la Antigua Grecia, la sexualidad era vista como un aspecto natural de la vida y se consideraba un regalo de los dioses. La mayoría de los dioses y diosas griegas tenían una conexión con la sexualidad, y se les rendía culto a través de rituales y prácticas sexuales. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, y se le rendía culto a través de rituales sexuales en los que se ofrecían ofrendas y se realizaban actos sexuales en su honor. En algunos templos de Afrodita, las mujeres servían como sacerdotisas y prostitutas sagradas, ofreciendo servicios sexuales a los fieles como parte de sus rituales religiosos. Por otro lado, algunas prácticas sexuales eran vistas como una ofensa a los dioses y se castigaban severamente. Por ejemplo, la bestialidad, tener relaciones sexuales con animales, y la necrofilia, tener relaciones sexuales con cadáveres, eran consideradas prácticas impías y se castigaban con la muerte. En resumen, la religión tenía una gran influencia en las prácticas sexuales de la antigua Grecia, y muchas de estas prácticas estaban relacionadas con la veneración y culto a los dioses y diosas griegas. ¿Qué otros dioses y diosas griegas estaban relacionados con la sexualidad? Además de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, había varios dioses y diosas griegas que estaban relacionados con la sexualidad y la fertilidad en la mitología griega. Aquí hay algunos ejemplos, Eros, también conocido como Cupido en la mitología romana, Eros era el dios del amor y la pasión sexual. Se le representaba como un niño alado con un arco y flechas, y se creía que sus flechas podían hacer que cualquier persona se enamorara. Dioniso, Dioniso era el dios del vino, la fiesta y la fertilidad. Se le asociaba con el éxtasis y la embriaguez, y se creía que las celebraciones en su honor incluían orgías y rituales sexuales. Deméter, Deméter era la diosa de la agricultura y la fertilidad. Se le rendía culto en rituales de fertilidad y se creía que su culto estaba asociado con la fertilidad de la tierra y la reproducción. Pan, Pan era el dios de la naturaleza y se le asociaba con la fertilidad y la sexualidad. Se le representaba como un hombre con patas y cuernos de cabra, y se creía que su presencia podía inspirar deseo sexual y pasión. En resumen, la mitología griega estaba llena de dioses y diosas que estaban asociados con la sexualidad y la fertilidad, y se les rendía culto a través de rituales y prácticas sexuales. ¿Qué rituales y prácticas se realizaban para asegurar la fertilidad de la tierra y las personas? En la antigua Grecia, se realizaban diversos rituales y prácticas para asegurar la fertilidad de la tierra y las personas. Aquí hay algunos ejemplos, 1. Rituales de fertilidad, se realizaban rituales de fertilidad en honor a los dioses y diosas asociados con la fertilidad, como Deméter, Dioniso y Pan. Estos rituales incluían danzas, música, ofrendas y sacrificios de animales. También se realizaban procesiones y ceremonias para bendecir los campos y las semillas. 2. Rituales de matrimonio, se realizaban rituales de matrimonio que incluyan prácticas para asegurar la fertilidad de la pareja. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Guzmán, y estoy emocionado de que estén aquí para conocer un poco más sobre mi contenido y lo que puede esperar encontrar en él. Hoy hablaremos de la antigua Grecia y su sexualidad, que costumbres sexuales de la antigua Grecia nos parecerían perturbadoras. Es importante tener en cuenta que las prácticas sexuales en la antigua Grecia variaban ampliamente según la época y la región, y que nuestras percepciones y normas sexuales actuales son muy diferentes a las de la sociedad griega antigua. Sin embargo, hay algunas prácticas sexuales de la antigua Grecia que podrían resultar perturbadoras para nosotros hoy en día, pederastia, en algunas partes de la antigua Grecia, la pederastia era una práctica aceptada en la que un hombre adulto, el erastés, tomaba como amante a un joven adolescente, el erómeno. Aunque esta práctica era socialmente aceptada en algunos lugares y épocas de la antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran la relación sexual con menores de edad como un delito y una forma de abuso. El rapto de mujeres, en algunas partes de la antigua Grecia, el rapto de mujeres era una práctica común en la que un hombre secuestraba a una mujer para casarse con ella. Aunque esto era aceptado en la antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran el secuestro y la violación como delitos graves. La prostitución sagrada, en algunos templos de la antigua Grecia, las mujeres servían como sacerdotisas y prostitutas sagradas, ofreciendo servicios sexuales a los fieles como parte de sus rituales religiosos. Aunque esta práctica era aceptada en la antigua Grecia, hoy en día la mayoría de las sociedades consideran la prostitución como una forma de explotación y violencia contra las mujeres. Es importante tener en cuenta que estas prácticas sexuales de la antigua Grecia eran vistas de manera muy diferente en su época y contexto cultural, y que nuestras percepciones y normas sexuales actuales son muy diferentes. ¿Cómo influyó la religión en las prácticas sexuales de la antigua Grecia? La religión tenía una gran influencia en la vida cotidiana y en las prácticas sexuales de la antigua Grecia. La religión griega estaba basada en la creencia en dioses y diosas que tenían una gran influencia en todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad. En la antigua Grecia, la sexualidad era vista como un aspecto natural de la vida y se consideraba un regalo de los dioses. La mayoría de los dioses y diosas griegas tenían una conexión con la sexualidad, y se les rendía culto a través de rituales y prácticas sexuales. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, y se le rendía culto a través de rituales sexuales en los que se ofrecían ofrendas y se realizaban actos sexuales en su honor. En algunos templos de Afrodita, las mujeres servían como sacerdotisas y prostitutas sagradas, ofreciendo servicios sexuales a los fieles como parte de sus rituales religiosos. Por otro lado, algunas prácticas sexuales eran vistas como una ofensa a los dioses y se castigaban severamente. Por ejemplo, la bestialidad, tener relaciones sexuales con animales, y la necrofilia, tener relaciones sexuales con cadáveres, eran consideradas prácticas impías y se castigaban con la muerte. En resumen, la religión tenía una gran influencia en las prácticas sexuales de la antigua Grecia, y muchas de estas prácticas estaban relacionadas con la veneración y culto a los dioses y diosas griegas. ¿Qué otros dioses y diosas griegas estaban relacionados con la sexualidad? Además de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, había varios dioses y diosas griegas que estaban relacionados con la sexualidad y la fertilidad en la mitología griega. Aquí hay algunos ejemplos, Eros, también conocido como Cupido en la mitología romana, Eros era el dios del amor y la pasión sexual. Se le representaba como un niño alado con un arco y flechas, y se creía que sus flechas podían hacer que cualquier persona se enamorara. Dioniso, Dioniso era el dios del vino, la fiesta y la fertilidad. Se le asociaba con el éxtasis y la embriaguez, y se creía que las celebraciones en su honor incluían orgías y rituales sexuales. Deméter, Deméter era la diosa de la agricultura y la fertilidad. Se le rendía culto en rituales de fertilidad y se creía que su culto estaba asociado con la fertilidad de la tierra y la reproducción. Pan, Pan era el dios de la naturaleza y se le asociaba con la fertilidad y la sexualidad. Se le representaba como un hombre con patas y cuernos de cabra, y se creía que su presencia podía inspirar deseo sexual y pasión. En resumen, la mitología griega estaba llena de dioses y diosas que estaban asociados con la sexualidad y la fertilidad, y se les rendía culto a través de rituales y prácticas sexuales. ¿Qué rituales y prácticas se realizaban para asegurar la fertilidad de la tierra y las personas? En la antigua Grecia, se realizaban diversos rituales y prácticas para asegurar la fertilidad de la tierra y las personas. Aquí hay algunos ejemplos. 1. Rituales de fertilidad. Se realizaban rituales de fertilidad en honor a los dioses y diosas asociados con la fertilidad, como Deméter, Dioniso y Pan. Estos rituales incluían danzas, música, ofrendas y sacrificios de animales. También se realizaban procesiones y ceremonias para bendecir los campos y las semillas. 2. Rituales de matrimonio. Se realizaban rituales de matrimonio que incluían prácticas para asegurar la fertilidad de la pareja. 3. Rituales de matrimonio. Se realizaban únicamente para asegurar la fertilidad de la pareja. Gracias.